Me casé con el micro y soy amante de las letras Traigo rimas muy bien preparadas sin receta Producto orgánico sale de mi cabeza Parece liviano pero no imaginas lo que pesa A las presas las ataco, no les vino con pasión Todo lo hago con pasión, luces, cámara y acción Si eres un actor, de aquí tu rimas retira La moneda más corriente en este medio es la mentira Mira como gira este doblón en mesas finas En si no quedan penas para usar más anestesia Deja tú, que al final de este túnel está Beelzebú Esperándome para que vuelva al trono Pero mi corona no es de oro Dragón de las montañas, todos quieren mi tesoro Y yo no soy de esos que andan de maleante Porque tarde o temprano llega el encierro a la muerte Dejo el 100% en cada sesión que grabo Con el lápiz afilado que parece un perro bravo No vendo mis barras por solo un par de centavos Con esa mentalidad el hábito hace el esclavo Dejo el 100% en cada sesión que grabo Con el lápiz afilado que parece un perro bravo No vendo mis barras por solo un par de centavos Con esa mentalidad el hábito hace el esclavo Salgo del abismo pa' ver que me encuentro Hace un laberinto que me querro que por dentro Dicen que son gueto, dicen que son calle Pero pa' mi lado no se regala respeto Pónteme atento, aquí se usa pirotecnia El 209 no le teme a la demencia La noche peligrosa y la muerte la que más necia Pocos enemigos para tantos cazabestias Creo que requieren mi habilidad de cazador No hago caso al dolor, mejor sigo en la batalla Aunque haya un contrincante que luzca amenazador Siempre seré el ganador, milineados tienen fallas Lo dejo noqueado, doblado como acordeón Que quede aclarado, estoy armado como un ladrón Gansúa, lupa y llave universal Aquí soy el capitán, no me voy hasta el final Dejo el 100% en cada sesión que grabo Con el lápiz afilado que parece un perro bravo No vendo mis barras por solo un par de centavos Con esa mentalidad el hábito hace al esclavo Dejo el 100% en cada sesión que grabo Con el lápiz afilado que parece un perro bravo No vendo mis barras por solo un par de centavos Con esa mentalidad el hábito hace al esclavo No vendo mis barras por solo un par de centavos No vendo mis barras por solo un par de centavos